televidentes de cnc noticias hoy les tengo a un invitado a su musical ernesto mendoza nos acompaña hoy en cnc mi hermano bienvenido a tu canal mi hermano gracias yair gracias contento de estar aquí en cnc y bueno vamos a hablar de lo que sabemos saludos saludos a los televidentes un abrazo grande y bueno aquí estamos hermano atento a tus preguntas un saludo a toda la fanaticada que te sigue que está pendiente siempre que dice oye ernesto mendoza queremos verlo en cnc noticias hombre que bien que bien gracias a todos esos simpatizantes de mí de mi música y de mi talento gracias por el apoyo están bien correspondidos así que el cariño que yo les demuestro es con mi canto con canciones y en este momento que me estás dando la oportunidad ya ir bueno se los manifiesto el agradecimiento inmenso el agradecimiento eterno por el apoyo que me brindan el apoyo resto yo te conocí cuando hacía parte de los diablitos hay que ahí comenzar a conocer comercialmente y públicamente no pero ya antes yo había hecho ya ya había hecho ya mi aparición profesionalmente la había hecho con código 3 recuerda código 3 con chelito de castro había estado con chiche maestre también con gabriel el chiche maestre habíamos grabado dos álbumes y luego si entré a la agrupación de omar geles en los diablitos y yo la tengo conmigo entre mis brazos sólo mía solamente mía y yo la tengo porque dios tuvo compasión de mí por eso tú llevas ya tu recorrido musical antes de llegar a los diablitos si ya tenía un recorrido el más largo fue el recorrido como aficionado porque yo duré mucho tiempo desde niño empecé en los festivales y en las en los en los de los diferentes de toda la región ya yo cantaba canciones inéditas en de más que todo eso era lo que hacía y algunas intervenciones como cantante en concursos eso fue una 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 etapa de fogueo larga mía claro antes de entrar en lo profesional yo grabé de edad de 17 18 años pero yo desde los 12 años creo que fue decir los 12 años me subí por primera vez a una tarima como como aficionado en el molino guajira festival del cantante fue mi primera aparición en tarima eso me temblaba todo el cuerpo hermano la primerita vez como los 12 años y recuerdas que canción interpretaste en ese momento y antes de los 12 años ya yo era cantante del baño y yo llevaba una larga trayectoria en el baño así que entonces ya 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 yo comencé muy niño hermano la primera canción que la canción que con la que una canción de mi papá fue perdida una canción lindísima te acuerdas un poco de esta canción como dice claro dice ya se nos han terminado aquellos valores que nos dan la vida porque nos reflexionamos y buscamos ansiosos esa fe perdida ya ni siquiera miramos que el otro es hermano por ser ley divina nos hacemos mucho daño no nos comprendemos se acaba la vida estoy apensadumbrado de ver lo que pasa en mi patria querida niños huérfanos llorando sus padres han inmolado hoy que guerra practicida mi país está desangrando porque si somos colombianos con el derecho a la vida un pedacito hay que guau oye Ernesto tú dices que tenías dos años cuando interpretaste esa canción si 12 años y que se ajusta este tiempo no a todos los tiempos totalmente es que bueno debido a que colombia nuestro hermoso país viene en un desangre hace unos que 60 70 años más o menos entonces mi papá compuso esa canción porque mi papá compone tiene otras lindísimas también y esa canción la hice en aquel entonces cuando yo tenía eso esos 12 años ya mi papá la había compuesto así a 5 pongamos entiendes entonces y tiene muchas tiene varias lindas también linda Ernesto porque es una canción que nos invita como a la reconciliación a la reconciliación no a la reconciliación es una canción que que invita a eso a la reconciliación como hermanos es una canción bellísima que incluso la voy a grabar pronto la van a escuchar ya con todos los arreglos y de manera profesional por favor ya queremos tener esa canción a disposición de nosotros una bellísima canción y este momento es muy apropiado muy apropiado Ernesto bueno siguiendo con siguiendo con tu historia luego de esto de tu recorrido cantando en las duchas cantando con los compañeros que me dijiste llegas a los diablitos donde digamos que ahí adquieres como el reconocimiento a nivel nacional y en latinoamérica si claro mira primero que todo grabé con Omar grabé la canción la tengo que tú sabes que fue un éxito no solamente nacional sino internacional luego debido al éxito de la tengo entonces Omar y su equipo de trabajo tomaron la decisión de que yo ingresara a los diablitos eso fue una etapa maravillosa para mí porque fue una etapa en la que me di a conocer en la que pude interpretar canciones bellísimas en dos álbumes que intervenían los diablitos cantando cinco canciones en cada álbum donde está nube viajera no me niegues tu amor dígalo pa'lante todas esas canciones y tuve la oportunidad de darme conocer mucho no solamente aquí en Colombia sino a nivel internacional también así que es una etapa en la que debo agradecer muchísimo a Dios primero que todo a la vida y por supuesto que a todos a Omar yo recuerdo mucho la canción acaba de mencionar no ve viajera como dice esa canción Ernesto no ve viajera que te vas llorando ahí bañando con llovina la pradera así tendré que irme yo algún día derramando entre la hierba lágrimas del alma mía como se lleva la brisa mis veces como las lluvias que están cayendo por estos días en el valle como estas llovinas bien bacanas esas nubes que se ponen negras pasean y se van oye Ernesto yo recuerdo que por ese tiempo yo todavía no estaba en el ruedo digamos de estar tomando esa vaina pero yo veía a la gente barrandeando con estas canciones si claro hombre esta precisamente mi inclusión a los diablitos fue para interpretar estas canciones muy coloquiales muy nuestras vallenatas y fue una como te digo una buena oportunidad para mí porque me di a conocer yo venía cantando canciones románticas en mis anteriores oportunidades más me conocí fue como cantante romántico con chiche y las canciones que sonaron fueron románticas al llegar a los diablitos interpreté canciones más vallenatas y fue otra faceta que pude mostrar al público que tenía me entiendes que podía era como que pude mostrar la versatilidad que tenía para cantar que había aprendido en mi largo tiempo como aficionado me entiendes en los festivales en tantas oportunidades desde un niño ahí pudiste desarrollar eso y luego ya se viene ya tu independencia como solista y nos traes una canción hermosísima que compuso Wilfrán Castillo y que pegó y que también te posicionó claro, claro que sí después esa etapa con Rolando que fue cuando ya me independicé de los diablitos entré a grabar con Rolando y grabamos canciones bellísimas como Cartas de Verano como Lejos de Mí como Llegó la Tarde y otras y otras sí quiero aclarar algo que tú me preguntaste fuera de cámara que por qué me había alejado yo yo nunca me he alejado jamás el público es soberano el público es soberano y siempre tiene la razón y sabe por qué pero yo nunca me he alejado de la música he venido grabando cada cuatro años, cinco años como lo hacen muchos hay gente que graba, ha grabado cada seis años hasta siete años demoran en grabar otros graban cada dos años, cada tres años según el criterio de cada quien pero yo no he dejado nunca de hacer música porque es que esto es lo único que yo sé hacer y lo mejorcito que yo sé hacer en la vida es cantar entonces yo nunca he estado alejado jamás lo que pasa es que, repito, el público es así y eso es razonable porque porque es así tiene que ser así el público un día está aquí otro día está allá un día es uno el que tiene la oportunidad mañana es otro el que tiene la oportunidad y la atención no puede estar en todos entonces es normal eso pero y los artistas de por sí tenemos lo que llaman altibajos altibajos en la carrera digamos que ese fue un momento mío de 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 no estar tan popular y tan vigente pero ya ese tiempo se acabó porque ya vengo hermano vamos para arriba como volador sin palo así es así es como volador sin palo mi hermanito cántanos algo aquí antes de despedirnos que quiere que te cante hermano una canción así que te llegue al alma que nosotros escuchemos y digo uy ahí está Ernesto y yo la tengo conmigo entre mis brazos solo mía solamente mía y yo la tengo porque Dios tuvo compasión de mí y yo la tengo no la cambio por ninguna en la vida ni por la más linda y estoy contento y hay tantos hombres llenos de sufrir hot layer que te y y y y y y y y ¡Gracias!